¿Qué debería comerciar? Serás un profesional versátil, desarrollando tu quehacer en la administración pública y privada, con un sello distintivo en responsabilidad social, innovación y emprendimiento. El plan de estudios incluye 6 niveles de inglés y al quinto año la opción de articular en el magíster en gestión de empresas. ¡Sigue nuestras redes! ¡Suscríbete al canal!